¡Hola, Yequitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero presentarles en este momento, en este lugar maravilloso, lo bonito y lo importante de la naturaleza, mi gente. Lo más bonito que puede haber, exclusivo, bueno, en lo que Papito Dios nos regaló, la belleza natural, puta. Hay que disfrutar día a día y diario a diario lo que Dios le permite a uno y lo que Dios le regala a uno, porque gracias a eso, acá hay santa, la vida es un regalo, es un soporte que Dios da, y hay que saberlo aprovechar. Así que, mi gente, les voy a mostrar un paisaje maravilloso, muy lindo, una arbolización maravillosa, así que, para que se queden con esas imágenes maravillosas, lo lindo de la naturaleza, lo hermoso de la naturaleza, no hay como respirar el aire, libre, libre de contaminaciones, libre de todo, así que, ¡ahí va, Yequitos! ¡Ay, ay, ay, hermosísimo, bellísimo, exclusivo! Dios nos regala la gran oportunidad de tener una naturaleza perfecta, pero a veces nosotros nos encargamos de destruir lo maravilloso y lo lindo que nos deja Papito Dios. Hay que saber aprovechar y saber valorar lo rico y maravilloso que nos da la Tierra y nuestro Padre Celestial. Esta es una imagen perfecta, una naturaleza hermosa. Imagínate usted disfrutando de una sombra espectacular, porque un árbol de esto te brinda la sombra perfecta. Ahí lo dejo con la imagen. Aquellos que se encargan de destruir, de talar, hacen un daño muy grande. Primeramente el pulmón del mundo, el aire, el aire. Bueno, mi gente, no se lo olvide de dejarme tu like, tu me gusta, y muchas gracias. Seguiremos compartiendo mucho más. ¡Gracias!